En la Policía Nacional, conscientes del compromiso que afronta nuestro país en materia de seguridad, en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, firmó un mutuo acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, que facilita algunas infraestructuras, recurso humano y flota vehicular para el buen desenvolvimiento de este magno evento. Muy importante el aporte que está haciendo Linares a la Policía, porque es la organizadora de la seguridad del país, donde estamos tratando las instalaciones y vehículos para aportar sobre los transportes de los peregrinos y las instalaciones, donde alberga también los peregrinos a nivel nacional. Como es un proyecto país, así que todas las instituciones se están sumando en este esfuerzo común, para que todo el esfuerzo sea encaminado a terminar con éxito nuestra misión como país.